Dice la canción If I Die Young, Si muero joven, de The Van Perry, que es una banda estadounidense de música country. En una de sus estrofas, hay un chico aquí en la ciudad que dice que me amará por siempre. ¿Quién habría pensado que él por siempre pudiera ser cortado por el afilado cuchillo de una vida corta? Bueno, he tenido el tiempo justo, así que pónganse lo mejor que tengan, chicos, y yo llevaré mi collar de perlas, porque lo que nunca hice está hecho. ¿Qué cosa es Ademora y Sejón? ¿Qué cosa es? Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura, en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y hoy, en Pónganse a leer con Pedro Julio, nos vamos a poner melancólicos y tristes, porque vamos a hablar de la muerte. Pero para poner la cosa más melancólica y más triste, vamos a hablar de poetas que murieron jovencitos. Y vamos a hacer un repaso rapidito por sus breves vidas, por sus obras que son ricas y sabrosas. Y también vamos a compartir un poco la forma en la que esta gente dejó este valle de lágrimas, que es este mundo. Ahora digo yo, y pregunta abierta para todo el mundo, ¿quién se muere joven? O sea, ¿quién se muere joven? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a nuestra mamá? Bueno, yo digo mi mamá porque es la que yo he escuchado en esto. Pero puede ser a nuestros padres, abuelos, tíos, gente mayor que esté cerca. Decir, cuando se muere alguien, ¡ay chico, tan joven que era! ¡Ay, tan joven que era, chico! Esta es una expresión muy oriental, por cierto, porque tú sabes que la cabra siempre tira pa'l monte. Y luego, cuando uno pregunta por la edad del finado, resulta que el difunto ya estaba en la tercera edad, pero larga. O sea, hay gente que ya que yo digo, pero estaba vivo. Pero es un milagro que estuviera vivo todavía fulano. Tenía noventa y pico de años. Pero, ¡ay, pero es que se murió tan joven! Es la flor de la juventud, es la flor de la vida. A mí me pasó esto hace poco con mi mamá. Nos enteramos de la muerte de alguien, que yo no voy a mencionar por respeto al finado. Y brinca mi mamá y dice, ¡ay, chico, tan joven que era! Y yo pensando así, pero bueno, mamá, pero si ese señor tenía setenta y pico de años. O sea, tú tienes una idea como desfigurada de la juventud, le dije yo. Ella me puso mal la cara y siguió diciendo que el tipo estaba joven. Claro, como ella tiene el mismo rango de edad del finado. Entonces, imagínate. Y es que uno tiende a pensar que la edad que tiene todavía está dentro del rango de la juventud. Y no, no, tesoros míos, tengo malas noticias. Resulta que la Organización de las Naciones Unidas dice y aclara, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, que la juventud es el periodo de tiempo que transcurre entre los quince años y los veinticuatro años. Así que si usted tiene treinta y dele como yo, ya no estamos jóvenes. No, otra cosa es que nos sintamos jóvenes. Yo me siento como un quinceañero, pero ya, digamos, técnicamente, ya no somos jóvenes. La Organización Mundial de la Salud le sigue echando sal a la herida y dice que la juventud va desde los diez a los veinticuatro años. Pero también, igual que la ONU, matizan y, bueno, dicen, según los países y en función de factores socioculturales, institucionales, económicos, políticos y tal, esta definición puede variar, puede variar un poco. En algunos países la edad límite del concepto joven se mide en función del momento en el que una persona es tratada como adulta ante la ley. En Venezuela y en otros países de Latinoamérica esto se llama mayoría de edad. Y en mi país, Venezuela, es dieciocho años. Y me parece que en Latinoamérica también, según lo que estuve leyendo. Sin embargo, hay otros sitios en donde no. Entonces, si usted es de un país o de un lugar donde no sea dieciocho años la mayoría de edad, por favor, avíseme. Porque a mí me gusta tener este tipo de datos. Yo no sé para qué, pero a mí me encanta tener este tipo de informaciones. Atesorarlas en mi cerebrito loco. Bueno, aquí como somos muy inclusivos, vamos a meter este concepto de juventud. Lo vamos a meter en una licuadora. Le vamos a agregar unos ceñitos más y vamos a aumentar el rango de edad. Porque es que si nos ponemos muy quequillosos, solamente uno de los poetas que yo seleccioné, hoy para ustedes, va a entrar en la lista. Y pues la idea es que no, la idea es meter un montón de gente aquí. Y también porque, bueno, mira, a mí me pegó el ego, chico. A mí me pegó el ego y me dio ansiedad horrible reconocer públicamente y verbalizar que ya yo no soy joven. Que soy un adulto, un adulto joven, pero ya no soy un jovencito. Ya no soy un muchachito. Bueno, vamos a continuar. La muerte per se es un concepto poético y que, bueno, que a muchos les parecerá que no, pero seguro que es porque esta gente, o la gente que le parece que la muerte no es un concepto poético, tiene como un tabú y le tiene miedo a la muerte. Pero hablar de muerte es un acto poético. Porque la muerte es poesía, simple y llanamente. Porque al partir de esta tierra a un plano que no conocemos, ese acto, ese hecho, ese acontecimiento, nos lleva a través de caminos inciertos y cuando el ser humano se pone a pensar y a reflexionar acerca de lo que no conoce, hace filosofía. Y de ese proceso resultan unos pensamientos preciosos, otros horrorosos, pero todo esto es poesía. Desde tiempos inmemoriales, los poetas han utilizado la muerte como un punto de partida para sus procesos creativos. Y en esos poemas, bueno, esas estrellas luminosas han expresado el dolor que causa la muerte, pero también lo corta que es la existencia terrenal humana. Pero la verdad es que enfrentarse a la muerte requiere mucho valor. Porque la muerte es el final de nuestra vida. Al menos en esta realidad. Luego, para los católicos no, porque la vida no se acaba. De aquí nosotros vamos a la vida eterna. Es una de las ventajas de ser católico. Bueno, hay un montón de poemas que tienen a la muerte como tema central. Algunos son una belleza, como la muerte no es nada, de San Agustín de Hipona, que es como una especie de mantra para mí cuando alguien querido se me adelanta en el viaje. También Pablo Neruda, el premio Nobel chileno, escribió un poema que se llama ¿Quién muere? En donde va haciendo como una relación de, como dice el título, ¿Quién muere? ¿Quién no aprovecha la vida, diría yo? Y dice así, y les voy a leer un trocito para picarles la curiosidad porque este poema es una belleza. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Es lapidario, porque conforme uno va leyendo se va identificando en algunas cosas. Y es terrible. Entonces yo particularmente leo esto cuando tengo como un down, un bajón, porque me digo, pero bueno, Pedro Julio Cedeño, pero si tú estás más vivo que nunca, si tú, si te estás muriendo, ponga a reproducir tu playlist ahí que tienes de música, que es como prosa musical. Este término, por cierto, lo acuñó mi amiga Nani, Nani, que con Nani viene una conversa interesante por ahí, va a hablar de libros y de canciones. Bueno, estén atentos, estén atentos. Y me encantó ese término prosa musical. ¿Por qué sí? Porque hay canciones que la levantan a una Nani, que son como poemas con melodía que te ponen como feliz, chico. Otro poeta que habló de la muerte en su obra es el poeta maldito Charles Baudelaire. Y en el poema, las dos buenas hermanas asocian la muerte con el libertinaje. Me encanta. Entonces, él aquí dice que ambas son generosas en los besos y ricas en salud. Virgen de la Valle. Pero hay un trocito que a mí me parece que es fantástico y que dice así, y se los voy a leer. Por turno nos ofrecen como buenas hermanas placeres espantosos y dulzuras horrendas. Digamos ustedes si esto no es así como que, como me pones a pensar. Otro poema que tiene la muerte de protagonista, pero que la lleva de lo profano de Baudelaire a lo divino, y lo hace en un ejercicio fantástico de escritura, no podía ser de otra autora que no fuera. La mística, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, que en su archifamoso poema, Vivo sin vivir en mí, dice, Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas tan esquiva, viva muriendo primera, que muero porque no muero. Aquí Santa Teresa evidentemente lo que quería era encontrarse con el amado, y el amado como está por allá, y uno llega al amador, nada más cuando se muere, entonces ya lo que quería era llegar rapidito a la cuestión. Ahora sí, vamos a caerle a los poetas que se murieron jóvenes, y lo primero que les voy a decir es que yo hice una preselección de 17 poetas. Entonces, como eran muchos, y aquí nos iba a agarrar el sereno, yo que soy el rey de las listas, seleccioné 5. 5 porque tú sabes, para poner un número en par, porque a mí los números paren me parecen pavosos. Estos 5 poetas que se murieron jovencitos van desde los 25 años hasta los 34 años. Porque es que yo tenía que meter a los de 30, porque yo estoy en la treintena, y entonces tú sabes cómo es. La cosa es que aquí vamos a ir paseándonos por estos 5 poetas, desde el que se murió con menos edad hasta el que murió con más edad, que fueron 34 años. Y toda esta gente, pues vale repetir, que se murieron jovencitos, muchachitos dirían en mi tierra, se murieron muchachitos. Antes que se me olvide, yo a estos 5 los he leído, y estos 5 me gustan. Me conseguí con otros que se murieron también muchachos, pero yo no los he leído. Entonces no los escogí por eso, porque ya saben ustedes que hablar de algo que yo no he leído, es fraude. Entonces yo no voy a hablar de algo, no, no vale la pena. Del primero que vamos a hablar, es del que quizás sea mi favorito. Y seguro que ustedes me habrán escuchado decir muchas veces, que alguien es una estrella luminosa. Bueno, esa expresión yo la tomé de un poema, de un poema de John Keats. El poema es Bright Star. Y cuando lo descubrí, que lo descubrí gracias a la película de la directora Jane Campion, que es una película que a mí me voló la cabeza, y yo me quedé subyugado por la obra de este caballero y por este hombre. Que por cierto, la película, así como dato, es del año 2009, que fue el año en que yo me gradué de abogado, por cierto. Y está protagonizada por Ben Whishaw, que yo lo amé haciendo el poeta John Keats en esta película. Pero lo di él luego en una miniserie británica que se llama Un escándalo muy británico. No se la pierdan, es la gloria. Si la pueden ver, véanla, también sale Hugh Grant ahí, que está mejor, está actuando mejor ahora que antes. Bueno, vamos a empezar entonces, muchachos y muchachas, con John Keats. John Keats fue uno de los máximos exponentes al romanticismo inglés. Y él murió en Roma el 23 de febrero de 1821. La vida de John Keats fue difícil desde niño. Quedó huérfano de padre al año de nacido. Su mamá se volvió a casar, pero como el matrimonio no fue lo que la pobre mujer esperaba, ella se fue con sus muchachitos a la casa de su madre. La cosa es que John Keats se refugió en el estudio de los clásicos. Total, que muy jovencito, mira, le toca trabajar como practicante en la casa de un cirujano, porque la idea era que él estudiara en el Geist Hospital de Londres, pero Keats había descubierto la poesía, y la poesía lo subyugó absolutamente, al punto que por influencia de la lectura del poeta inglés Edmund Spencer, se hizo muy amigo del crítico y poeta Leigh Hunt, y de otro poeta, del que hablaremos luego en este episodio, Percy Shealy. Sí, Percy Shealy. Que luego tendrá un protagonismo fundamental en la partida física de John Keats. Bueno, John Keats tenía tuberculosis, así que para mejorar su salud, se mudó a la casa de su amigo Charles Armitage Brown en Hampstead, y ahí el hombre se nos enamoró de Fanny Brown, que era hija de un vecino. Fanny le inspiró la mayoría de sus poemas, Brad Star incluido, y que les voy a compartir yo a continuación, un trocito traducido al español de este poema, que es una belleza, que dice así, estrella brillante, si fueras tan constante, el esplendor prendido de tu noche, observando con párpados abiertos, la paciente naturaleza insomni, eremita, en oficio sagrado, corriente agua, va formando las costas tan humanas, de tierra, miro la suave máscara caída, de la nieve entre brezos y montañas, inmóvil astro, tan constante tú eres, mi viejo pecho duerme ya en tu pecho, tu caer blando sin final yo siento, atento siempre a la dulce inquietud, paro, abrumado por tu tierno aliento, vivir siempre en un rapto de la muerte, es que esto es precioso, bueno, yo le iba a leer un trocito, pero terminé leyéndole el completo, el completo poema, el poema completo, es que es una belleza, es una belleza, la primera vez que yo fui consciente, de que me había enamorado de alguien, yo copié este poema, en una hojita, lo copié en inglés, y lo copié en español, porque estábamos en una clase en inglés, que cosa tan horrible, mírame el culo cursi que soy yo, no tienen idea del nivel de cursilería, que cabe en este cuerpo de un metro ochenta y seis, y bueno, se lo di a ese objeto de enamoramiento, sujeto de enamoramiento que tenía yo, tengo que empezar a cambiar esa expresión, porque me lo reclamaron en estos días, y yo creo que la votó, yo creo que votó la hojita, yo estoy seguro que votó esa hojita, no creo que la conserven, pero yo me quedé con esa bonita costumbre, de llamar estrella luminosa, a la gente que yo aprecio, a la gente de la que yo quedo prendado, así como, iba a decir subyugado, pero más que subyugado, es como la gente, que son estrellas luminosas realmente, que te iluminan, que son así como resplandecientes, la cosa es que la salud de John Kitts empeoró, y los médicos volvieron a aconsejar que se mudara, en esta oportunidad le recomendaron, que había que alejarse del frío clima londinense, y había que marcharse, a unas tierras más soleadas, en esa época a los médicos, les daba por recetar, que la gente se fuera a Italia, ahorita te mandan medicamentos, una rumba de pastillas, pero antes te mandaban a viajar, que maravilla eso, deberíamos volver a esa buena costumbre, bueno, Kitts se nos fue para Roma, con su amigo el pintor, Joseph Sever, y ellos fueron invitados y acogidos en Roma, por Percy Shealy, les dije que Percy Shealy aparecería luego, durante un año, la salud de Kitts pareció mejorar, alegría de tístico, lo llaman en mi pueblo, pero al cabo de ese año, volvió a quebrantarse, y ya no hubo recuperación, John Kitts murió el 23 de febrero de 1821, como ya les comentaba, y tenía 25 años, cuando partió de este plano terrenal, pese a ser uno de los grandes románticos británicos, y uno de los líricos más importantes en lengua inglesa, su obra fue valorada después de la muerte de John Kitts, él mientras estuvo vivo, no pudo palpar la temiración que generaría su obra poética, seguimos ahora con un ruso, porque tú sabes, hay que ponerle el toque ruso a esto, y porque esa gente es especialista en la tragedia, en la tristeza, en materia literaria, ojo con eso, porque van a decir, ay, pero no tiene tierra de los rusos, en absoluto, aunque con lo que está haciendo el gobierno ruso en este momento, que no los rusos, sino el presidente de ellos, bueno, en fin, eso es para otro podcast, vamos ahora con Mijail Lermontov, Lermontov es uno de los máximos exponentes de la poesía rusa, desde la muerte de Pushkin, y se le conoce como el poeta del Cáucaso, Lermontov perdió a su madre de forma prematura, y como su papá estaba en el servicio militar, al pequeñito Mijail, lo mandaron al cuidado de su abuela, que hizo todo lo posible para que tuviera la mejor educación, esta señora le pagó tutores, profesores particulares, de manera que desde niño, Lermontov, hablaba con fluidez francés, alemán e inglés, pero el papá y la abuela, como que no se llevaban muy bien, entonces vivían en una sola pelea por el muchachito, en la adolescencia, él descubrió que tenía un especial talento, y sensibilidad para las artes y las letras, especialmente para la poesía, aunque este hombre se nos destacó también en la pintura, en la música y en el teatro, muérete tú. La obra de Lermontov está enmarcada en la tragedia, sobre todo en la juventud de su época, y también hay mucho pensamiento liberal, mucha conciencia social, y bueno, sus obras fundaron las bases de la novela psicológica rusa, de hecho, algunos estudiosos lo califican como el fundador del realismo ruso. El 10 de febrero de 1837, el genio de las letras rusas, Alexander Pushkin, murió en un duelo, y tras el fallecimiento de Pushkin, Mikhail Lermontov, que era un admirador empedernido de este hombre, acusó en un poema, que se distribuyó de manera clandestina a la alta sociedad, de ser cómplice del asesinato de Pushkin, y exigió un castigo ejemplar para el varón Georges Danté, que era un oficial francés al servicio ruso, y fue el que disparó el tiro mortal. Ese poema era La muerte del poeta, que arranca sus versos diciendo, y yo se los leo, Murió el poeta esclavo del honor, por los vanos rumores difamado, con el plomo en el pecho, sediento de venganza, cayó inclinado la orgullosa frente, sucumbió el corazón ante el oprobio, de mezquinas injurias, haciendo frente a la opinión del mundo. Él solo, como siempre, fue vencido. El zar, Nicolás I, desterró a Lermontov al Cáucaso, por eso se lo llaman el poeta del Cáucaso. Y, bueno, la idea era que el destierro iba a callar la voz de Lermontov, pero no, en absoluto. El hombre volvió, y volvió más contestatario que nunca. En 1841, Lermontov se va a una ciudad rusa, que se llama Pjartingorf, y ahí se encontró con Nikolai Martinov, que era un antiguo compañero del ejército de él, porque él también sirvió en el ejército como el vacu. Bueno, la cosa es que Lermontov le dio por ponerse a hacer chistes crueles a costa del tal Martinov este, y el hombre no le aguantó aquello, y mira, zácatela, que te lo reta un duelo. El 15 de julio de 1841, cerca de la montaña Maschup, tuvo lugar un encuentro funesto. Aparentemente, y según los testigos, Lermontov erró intencionadamente el tiro, y Martinov disparó y dio en el objetivo. Así fue como el gran poeta, Mijaíl Lermontov, murió a los 27 años de edad, dejándonos una obra maravillosa, sabrosa, rica, y que alimenta el alma, no solamente del pueblo ruso, sino de todo el mundo que la lee. Ahora vamos con el amigo de John Keats, y también el marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, Percival Vice Shelley Ya el nombre del tipo es una declaración de genialidad. Percival, me encanta ese nombre, Percival. Perci Shelley fue un poeta romántico inglés que pertenecía a una familia repimpollosa y aristocrática de Sosset. Él estudió en el University College de Oxford, pero lo expulsaron por la publicación de un panfleto. Aquel panfleto se llamaba La necesidad del ateísmo. Tú sabes, para llamar la atención. En 1811, cuando de este lado del charco nosotros andábamos en plena efervescencia emancipadora, este caballero estaba enamorándose de una tal Harriet Westbrook, una jovencita de 16 años. Bueno, la convenció y huyó con ella. En esta época escribió una de sus obras más importantes, La reina Mapp, en 1813, por ahí. Bueno, luego él regresa a Londres y ahí conoce a William Godin, que era un filósofo inglés de pensamiento anarquista. Bueno, se declaró seguidor de Godin porque el tipo le subyugó y empezó a frecuentar su casa. Pero, como él era como medio enamoradizo, el muchacho, quedó prendado de la hija de Godin. La hija de Godin se llamaba Mary. Era Mary Godin, que luego conoceríamos nosotros como Mary Shelley. Y con ella también se escapó. O sea, también la convenció y ven y se escapan. Aquí hay un patrón. Aquí hay un patrón. Esto, en el Código Civil Venezolano, que es de 1926, con una reforma del 84. Esto es un delito que se llama rapto con promesa de matrimonio. Aquí un dato que no le sirve a nadie, pero que a mí me gusta contarlo. Bueno, en 1816 publicó Altasor, o El Espíritu de la Soledad, que escribió estando en Suiza. Y estando en Suiza, él también conoció al Lord Byron, al gran Lord Byron. Percival tenía tisis, lo que viene siendo lo mismo que la tuberculosis. Entonces, los médicos, como en aquella época no mandaban antibióticos, no mandaban otro tipo de medicamentos, sino que, váyase usted de viaje, pues le dicen, váyase usted de viaje. Y deje las tierras frías y váyase a una cosita tú sabes, como más calientita. Y se fueron para Italia, porque Italia era como la medicina de todos los males. Él se fue para Italia con Mary y en Italia vivió en Milán, vivió en Lucca, en Venecia, en Nápoles, en Florencia y en otros sitios maravillosos y fantásticos. Durante esta época escribió sus obras maestras, como El Drama Lírico, Prometeo Liberado o La Tragedia Los Sensi y, bueno, también diversos poemas líricos como Oda al Viento del Oeste o Oda a la Alondra, que es una belleza, a mí me encanta ese poema. También está La Mimosa y está La Oda a Napoleón y La Elegía Adonais, que escribió inspirado en la muerte de su amigo John Keats. Terrible. Este poema, que es una belleza melancólica y triste, tristísimo, dice al inicio y se los leo, murió Adonais y por su muerte lloro. Llorad por Adonais, aunque las lágrimas no deshagan la escarcha que les cubre. Y tú, su hora fatal, la que entre todas fuiste elegida para nuestro daño, despierta a tus oscuras compañeras, muéstrales tu tristeza y di conmigo, murió Adonais. Y en tanto que el futuro ha de olvidar el pasado, que no se atreva, perdurarán su fama y su destino, como una luz y un eco eternamente. ¡Qué bello! ¡Qué bello y qué triste! El 8 de julio de 1822, Percival partió al cielo de los grandes poetas, pero la cosa es que no se lo llevó a la tisis, este hombre no se murió por la enfermedad que tenía. Resulta que el hombre se enojó frente a las costas de la Especia y esto sucedió cuando él volvía en un viaje en barco, no se sabe muy bien cómo, el tipo terminó en el mar y se enojó. Encontraron su cuerpo junto al de su amigo Edward Williams en una costa ahí que se llama Bareggio y los cuerpos fueron quemados en esa misma playa porque tú sabes, si hemos sido románticos siempre, no se nos va a quitar al final, vamos a ponerlo románticos hasta el final, que nos quemen en la playa. En ese momento de esa incineración estaban sus amigos Lord Byron y también estaba Leigh Hunt o bueno, para los críticos Shelley es uno de los más grandes poetas ingleses, especialmente por la calidad de sus de sus odas que son fantásticas todas. Ahora vamos con el el poeta cubano Julián del Casal que ay Dios, mira aquí 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 la cosa se pone buena porque resulta que de todos los poetas que se murieron jóvenes Julián del Casal la votó de honrón pero mira es que la votó de honrón porque la forma en la que murió es que tiene para dónde agarrar bueno, vamos por parte del Casal nació en La Habana en noviembre de 1863 en el seno de una familia acomodada de padre español y madre cubana siendo niño su madre murió y cuando él tenía 22 años sí, 22 años murió su papá entonces la fortuna paterna que era como como muy grande se vino abajo y este hombre se encontró en la calle sin recursos económicos frente a la vida entonces empezó a escribir desde muy jovencito ya para 1881 él estaba publicando su primer poema en un semanario un semanario de arte, ciencia y literatura que se llamaba El Ensayo ese mismo año comenzó a trabajar como escribiente en el Ministerio de Hacienda y empezó a estudiar también Derecho en la Universidad de La Habana aquí tenía yo un colega pero la cosa es que el tipo dejó los estudios del Derecho para dedicarse totalmente a la literatura porque eso no le hacía feliz pero es que bueno ya van a ver ustedes que nada le hacía feliz este hombre total que consiguió un trabajo en Hacienda y cuando inició la publicación de la Sociedad de La Habana pues resulta que en el primer capítulo el hombre criticaba de forma mordaz a la familia del gobernador de Cuba y bueno esto hizo que el gobierno cubano suspendiera el gobierno cubano que era el de ahora en aquella época estamos hablando de otra cosa hizo que suspendiera la publicación o sea las autoridades le digo mira no vas a seguir publicando esa cuestión porque tú lo estás criticando a la familia del gobernador tú eres medio fascineroso no y acabaron ahí con su publicación entonces le toca vivir en el cuarto de la redacción de La Habana elegante porque no tenía fondos ni para alquilar un espacio mejor no tenía como alquilar una habitación y luego se hospedó en un cuarto de la redacción de El País estos eran periódicos diarios cubanos en 1891 conoció a Rubén Darío en La Habana y se hicieron muy amigos de hecho Darío le dedicó el clavicordio de la abuela la obra de Julián del Casal podríamos enmarcarla dentro del modernista en español una obra modernista por bueno algunos elementos como su rebeldía creativa su refinamiento narcisista y aristocrático su forma renovada en el lenguaje y en la métrica Julián del Casal se pasó toda la vida llamando a la muerte porque el tipo es lo que vendríamos llamando nosotros hoy en día un emo o un memo diría mi mamá saludos a mi primo Mauricio Luis el memo de la familia un día después después les echaré el cuento de por qué mi mamá pensaba que Mauricio era memo bueno en fin este hombre vivía en una melancolía perenne todo el tiempo andaba como triste como tú sabes como ay Dios mío casi turno no había alegría en su vida toda la tragedia de hecho en uno de sus poemas él dice y les leo arrebatadme al punto de la tierra que estoy enfermo y solo y fatigado y deseo volar hacia la altura porque allí debe estar lo que yo he amado se nos puso un poco Santa Teresa bueno resulta que por eso causa tanta curiosidad la forma en la que este hombre se murió yo tengo que decir que yo me enteré de la existencia de este señor gracias a mi profesora de filosofía antigua en el seminario arquidiocesano de Caracas la profe que también es poeta María Ramírez Delgado de la que ustedes me habrán escuchado hablar varias veces en este podcast y que un día en un receso de la clase me echó el cuento de cómo Julián del Casal se murió de risa de risa este hombre murió de risa sí señores el tipo lúgubre se murió de risa pero hay una causa médica para esto siempre hay una causa médica para todas estas cosas siempre hay una causa médica el cuento es que él el día de Santa Úrsula el 21 de octubre de 1893 el día de Santa Úrsula porque bueno porque uno de chiquitos está familiarizado con el calendario católico y se aprende una fecha que después no sirve para nada pero bueno no se aprende eso bueno resulta que el día de Santa Úrsula el 21 de octubre lo invitaron a cenar en la casa del doctor Lucas de los Santos La Madrid y en la sobremesa de la cena alguien contó un chiste que parece que le produjo un ataque de risa a Julián del Casal el chiste parece que era muy bueno y este hombre empezó a reírse y a reírse y a reírse estrepitosamente y así fue como el tipo serio y tristón que ni se reía lo hemos encontrado aquí en esta mesa con unos amigos terminando de cenar privado de la risa y de repente el hombre Sasuke se nos cae muerto en la mesa del comedor porque resulta que Julián del Casal tenía un aneurisma y con la risa de esternillante se les reventó y lo mató en el acto tenía 29 años Julián del Casal no llegaba ni a los 30 yo recomiendo ampliamente la obra de Julián del Casal por cierto de todos estos pero este particular y de John Keats bueno vamos a continuar ahora con Gustavo Adolfo Becker que es uno de los grandes representantes de la poesía postromántica española Gustavo Adolfo nació en Sevilla la sartén de España como decía mi abuela en 1836 él quedó huérfano junto con su hermano a muy temprana edad y fueron adoptados por un tío suyo que se llamaba Juan de Vargas luego se fue a vivir a Madrid con su madrina Manuela Monahay y esta señora les proporcionó clases de pintura y de latín bueno él con su hermano se pone a trabajar como colaborador en varias publicaciones periodísticas y funda junto con unos amigos la revista España Artística en esta época le diagnosticaron hemoptisis que viene siendo como la expulsión por la boca de sangre procedente del aparato respiratorio a nivel subglótico entonces este hombre débil de salud busca refugio en el monasterio de Beruela en donde escribió algunas de sus obras más importantes entre ellas las cartas desde mi celda porque él estaba en una celda de convento que es la cosa más gloriosa del mundo yo todavía recuerdo mi celda ay mi celda con su ventana quedaba al patio del convento en fin otro día les cuento eso mi celda que por cierto esto sí hay que decirlo porque tiene que ver con una poeta mi celda parecía la celda de Sor Juan Inés de la Cruz ahí lo único que había era mi camita y los libros muchos libros había en esa celda ahora la ocupa alguien más pero bueno no tiene no tiene tantos libros como yo bueno estas cartas de mi celda son una gloria que yo recomiendo leer siempre yo creo que es de las cosas que hay que leer de Gustavo Adolfo en 1871 publicó las rimas que es otra gloria que fue elogiada por Antonio Machado o por Federico García Lorca entre otros y esta gente pues elogió estas rimas por su finura y su calidad artística en estas rimas encontramos las rimas 52 y aquí el hombre se nos pone romántico a llamar a unas olas para que se lo lleven les leo para que se lo lleven no para que lo revuelquen cuidado hola gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas envuelto entre la sábana espuma entre la sábana de espuma llevadme con vosotras ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas arrastrado en el ciego torbellino llevadme con vosotras nubes de tempestad que rompen el rayo y en el fuego ornáis las desprendidas orlas arrebatado entre la niebla oscura llevadme con vosotras dime tú si el hombre nos estaba llamando como a la muerte digo yo no sé yo no soy un especialista y no voy a hacer un análisis de esto pero bueno la vida de Gustavo Adolfo Bécquer se apagó en Toledo el 22 de diciembre de 1870 se lo llevó a la enfermedad que lo acompañaba desde hace más de una década y tenía 34 años era un muchachito entre sus últimos deseos él solicitó a su amigo el poeta Ferran que quemase todas sus cartas personales para impedir su deshonra y que publicasen sus versos eso sí de hecho dijo creo que muerto seré más reconocido que vivo cuánta razón tenías Gustavito cuánta razón tenía bueno hay más poetas que murieron jovencitos antes de los 40 Lord Byron por ejemplo que es probablemente la figura más emblemática del romanticismo europeo y al que yo le tengo anotado por aquí en la agendita de pónganse a leer que hay que dedicarle un episodio a este hombre pero solamente para él porque este tipo es genial sencillamente genial también está Alejandra Pizarme que murió joven ella tenía 36 años cuando murió que es la edad que tengo yo en este momento de grabar este episodio y Alejandra Pizarme es una constante en este podcast porque desde el episodio 1 aquel que hicimos de poemas de desamor para un guayabo desesperado Alejandra nos acompaña porque es que Alejandra es la mejor compañía para un despecho o sea los poemas de la Pizarme son son como un bálsamo para el dolor que siente uno en el despecho y te hacen pensar bueno pero ella también pasó por esto ella también pasó por aquí bueno si a ustedes se les ocurre otro poeta u otra poeta que haya muerto joven por favor comentenme escríbanme a través de mis redes sociales arroba pedrocedenoa en Instagram y en Twitter y cuéntenme por ahí y así bueno vamos alimentando esto porque yo mencioné aquí estos nada más pero hay otros que quedaron por fuera bueno tesoros míos yo me tengo que despedir porque ya nos agarró el sereno nos agarró el sereno yo me voy me voy como siempre con la esperanza de haberles picado la curiosidad y que si les gusta la poesía se acerquen a la obra de esta gente que partió pronto y que nos dejó unas obras cuantiosas y sabrosas como siempre digo que es la poesía que es sabrosa nos vamos pero antes les recuerdo la consigna ya la saben ustedes pónganse a leer Culturizando presentó pónganse a leer con Pedro Julio con Pedro Julio con Pedro Julio